¡Suscríbete al canal! 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 Yisrael se llega a las milagrosas Si se vean a las milagrosas Es un problema, no es un milliós, sino un milliós Aquí se llega Si, en lugar de un meskén Se llega un cúr atómico ¿Rabueteis, ¿vieron han logrado? En ramos que no hay cosas como ¿Por qué? ¿Cómo han logrado? ¿Vieron un higión en el mundo? ¿Cómo han logrado? ¿Vieron lo que se hicieron? ¿Vieron los niños de la vida? ¿Vieron? ¿A dónde se van a buscar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós! 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 ¿Más es. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es el Señor? no No, no. ¿Qué es lo que se llama? Él parecía a él. Estaba bueno ¿Se acertó? ¿Lo hasonado? ¿Lo no entiendo? Cuando te ponía, te ponía a mí y me ponía a mí y me ponía, el señor se resesté长 ¿Y tú puedes ponía a mí? ¿Qué es lo que se hacerte? ¿Tú sabes lo que es? No, 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 no pero si tiene una palabra en mi Es decir, que el libro es el libro ¡Gracias por ver el video! 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 No porque era muy acero, no porque era muy acero, sino porque no había entendido nada. Si me ocurre un historio, no había entendido lo que ocurre. No había la idea que me acabele. No me ocurre. Me ocurre, 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 ¿cómo se ocurre? Dos me ocurre y uno te arreglo. No me ocurre nada. Me ocurre y me ha dicho que no me acabele. Me acabele que no me acabele. No me entiende. No me entiende nada. Me acabele a mi 7. Me estaba en 7. Y un día 1 el maestro se fue a la y a la que me acabele. ¡Gracias! Voy a pegar a ustedes. Mentre este mes, todo lo he de aprendido, he explicado. Todo lo he aprendido, he explicado. ¡Volvente! 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 ¿Como eso se puede ver? ¿Como lo que me entendí? ¡Volvente! ¿Como el medio animal que yo aprendí? ¡Me puede ver! ¡Volvente! 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 Y no se supone nada. ¡Gracias por ver el video! 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 que ya no le Gartham This es contra todas las kulinas he me le ref voice dice tu mi Es contra todas las chefes афas en todas las shares pequeños hay un Alaska y Wind casi Y la temua Tались de para entre En 정ra ¿Por qué? Es manifestación That calcul Una vez Has una mola la Mata 말 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! el abuelo se ronca en el camino de abuelo bien bien se me ha llegado a la y le pude a la barra y le pude a la un barra y le pude a la y le pude a la y le pude a la barra y le pude a la barra 7 veces, en la fuerza y se puso en la capeta y dice no ¿no? ¿estás creen cómo se puede hacer? ¿tú envío a la máquina? ¿cómo? ¿viste? ¿cómo está? ¿y cómo se ponía? ¡Adiós! ¿Qué es lo que se ha hecho en el movimiento? En el movimiento, en el movimiento, ¿qué es lo que se ha hecho? En el movimiento, ¿qué es lo que se me ha hecho? 4 2 Y 2 2 2 3 3 4 4 4 5 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 ¿cómo es lo que se puede ver? Yo me he doctor de los días como... Así que ellos eran con show Wokey talky ¿y saben qué es Wokey talky? Wokey talky, ¿y? Yo me he ido a la entrada y no me hablaron Es hablaré incluso con lebedo Estoy dejo con yo ¡Ahí está realizando ese trabajo, pero no! Todo me ha pasado ¡No! Pero tú te escuchaste ¡Ah! ¡Ahí y yo sí osinato con el cú!' ¡Tú, muy bueno! ¡Cú, muy bueno! ¡Muchas y expertos en este caso! ¿Qué está haciendo así? ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. ¿Petaste la miem? ¡Petaste! ¿Somaste la pesta? ¡Somaste! ¡Yupy! ¿Segaron? ¡Segaron! ¡Yupy! ¿Habaste? ¡Kibrataste la pesta en la pesta en la pesta en la pesta! ¡Habaste! 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 ¡Somaste en la pesta en la pesta? ¡Ayú! ¡Sompe! ¿Qué es lo que se está haciendo? Voy a ir a la chupo de chupo Si es posible, mejor mejor ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se puede funcionar? Hay un espacio de energía para hacer este agolom No es nada más Dice el Señor Dice el Señor Que si te ha ido a la palabra Y te lo que te va a dar la palabra Y te va a dar la palabra Y te va a dar la gente Y te va a dar la chupo ¿Y te va a dar la chupo? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ... ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! y luego es ¿Me va a llamar? Tiene que buscar el grito de energía. ¿No? Si no, no. No, no. No. No, no. No tengo que buscar el lugar de energía. Habrá una lampa. No. Es decirle al Jong. Si él dice las llamas. Si él me abierta. Si lo has visto. Si lo lechazo a la campita. Si es el hashtag. Si. ¡Okey! Oc. ¿Vale? Si es elito de mercado. Si es el está shelter. ¿Oc. ¿Atema? Si es el mercado del mercado? ¿Ten que trabajamos al ladrón? Si, ¿es lo ocurre? el barco, el marco de la barca ар Race .jieras el marco de la barco de la barca se encuentra en el ch baw si me quiero reta y me hago se va a hacer el chelter y le voy a ocupar la cabeza y lo me voy a sacar la cabeza y lo voy a hacer mejor sentido tu te queda sin braker no hay trabajo que es habrá que es habrá la barca ¿Me escuchaste? ¿Cómo te hace un señor ¿Qué me hace haciendo un señor que si se basa no university ¿ienes barca en realidad? Seguiendo no Los niños, todos los niños, todos los niños, tenemos que saber qué hacer. ¿Te puedes hacer mucho trabajo? ¿Te puedes hacer mucho trabajo? ¿Te puedes hacer mucho trabajo? ¿Te puedes hacer algo? ¿Te puedes hacer algo? Pero cuando hay un brachado, el todo se está en el alamo. Pero cuando hay un brachado en el segundo, si te envío un poco, el poco se te hace un poco. ¿Te puedes hacer algo que no te hace mucho? ¿Qué digo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué tal el arabi? ¿Qué tal el arabi? En el arabeca. ¿Tú te vas a hacer? ¿Qué tal el arío? ¿Qué tal el arío? Él y usó a la gente con todo el arío. ¿Ahú? ¿Que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él me horíde a nadie en el arío, como si tú tu me horíde en arío. ¿Y le sabía que esa es uno de chau? ¿Más entonces mi sombra? ¿Puedo hablar con el corazón? El corazón de los que no entienden a él. Pero no entienden nada. No entienden nada. Porque no entienden nada. Cuando el Señor se trata de la guerra, el señor al Señor no se ha hecho hasta que no se ha hecho. ¿Tú sabes qué? No se ha hecho. Todos los que no entienden. Quiero que se ha hecho, es que no entienden. Ahora tú está bien. Ahora tú estás bien. No entienden nada. Ahora tú estás bien. Ahora tú estás bien. El señor al Señor. Pero tú quieres ir aquí y no entienden? No. ¿Están aquí? ¿Crees que no entienden? ¿Cómo se ha hecho el dinero de la gente que no entienden? ¿Crees que todos los que hacen aquí? ¿Crees que hacen aquí? ¿Crees que todos los que hacen aquí? ¿Crees que no entienden? ¿Crees que no entienden? ¿La más qué? ¿Vamos a mí? No entienden? Mattos molesto. Y no entienden? ¿Cómo podemos ocupar hoy en un tiempo en el tiempo? ¿Va a ter Alison? Te haré a disposición Holeme. Yo le haré usted cual. ¿Túasko con un poco. ¡Creesありótico-educación! ¿Vamente símbolo ahí! ¿Qué hizo con mayor barraca? Después que se hicieron todo el trabajo, todo el dinero ¡Gracias! ¡Gracias! No, no es necesario que no se lo haría ¡Azúy, azúy, azúy, azúy Tú te arrues que no hay un tóra, no hay un tóra Te arrues que no hay un tóra, no hay un tóra Todo se ha vuelto a la chapa ¿Llachan en tu tóra? Te recorrerás en tu tóra El tóra, el tóra, el tóra, el tóra El tóra, el tóra, el tóra Y el tóra, el tóra En el tóra, el tóra, el tóra, el tóra El tóra, el tóra, el tóra, el tóra El tóra, el tóra, el tóra, el tóra, el tóra Israela, tóra, el tóra, el tóra, el tóna El tóra, los tóra, el tóra, el tóra tóra ¿Te lo sabe si todo el géser en la que se le son, es el anadása. Es el anadás, es todo el géser en la que se le son. Es el anadás, es el anadás, es el anadás. Es el anadás que había un gado, selon el mundo, como todos los caros de israelíes, sino que todos los caros de los caros y los caros de los caros de los caros. Todos los caros de los caros de los caros. Entonces, no nos ponemos en una vez. Nosotros sólo tenemos que explicaré algo, de un lugar que es lo que se le es. Me digo algo en un lugar. Ahora es tiempo de la vez. ¿Mis es el momento? ¿Mis es el momento? ¿Vale? ¿Mis es el momento? ¿Qué te voy a hacer en las cuellas? ¿Qué te voy a hacer en las cuellas? ¿Qué me ha estado en el agua? ¿Tiene la agua en las telfilinas? ¿Tiene la agua en las cuellas? Quiso estar en las cuellas. ¿No le quitan a las cuellas? ¿No si te va a detener Mloo? ¿Puedo llevar de represents, con su esposo? ¿Se acuerde indígena? ¿No? 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 No? ¿Te lo estamos haciendo eso? ¿Donde? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que yo hago? Yo le digo. una copa Y es que ya te sea como la agvenía. Una isla. ¿La madera? ¿Maldita? ¿No? ¿Li? 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 No me sostenile. ¿Li? Eltor. ¿Li? 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 Mi? ¿Li? 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 ¿Qué es lo que está viendo aquí? ¡Gracias por ver! y LATCHBERO BICHAD, L'VOIDO LOSIORIM KUL ECHANDE MEHIOSVIMI PUER RABOTIY CERCLE LADOG ONI ROTZE LUZELE CAHILLOT ICHO NAY I EQUIL CAHILLOT KUL IOM CHEMISI ENI MEBIÉTI RAK AUDA ECHAD RABOTIY VAIN LADO MECOM LOSSABET PUO AIN MECOM, CHECKIM LOSSABET BACHUZ KULD ECHAD IF KUL ICHAD HIABIO AAUD CHETIM BAKELAL LISASBU GAMBAOLE KUL ICHAD CERCLE LADOG LAZE El día 5, yo estoy haciendo un mensaje de la paz. Ya el día 3, voy a salir a los demás. ¡Alo, alo, alo, alo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Azeg!